El pasado 10 de mayo mujeres de la Policía Municipal de Ixtapaluca y Protección Civil realizaron un convivio por motivo del Día de las Madres, donde hubo música, mariachi, baile, taquiza, pasteles y entrega de despensa a 130 mujeres. El director de Seguridad Pública, Leonel Bastida, reconoció el desempeño y trabajo que han realizado las mujeres de la Policía Municipal de Ixtapaluca hacia la ciudadanía. El esfuerzo de todos ustedes que se ha venido dando en el desempeño de su trabajo, creo que ameritaba que hiciéramos un pequeño reconocimiento a todos ustedes. También se realizó una rifa donde regalaron planchas, cobijas y licuadoras. Las mujeres de la Policía Municipal se mostraron agradecidas por festejarles en su día. Bueno, pues más que nada agradecerle a la presidenta por este festejo que se llevó a cabo aquí en el sistema, por invitar a todas las chicas policías. Ya en otros silenios no nos habían festejado el Día de la Mamá. Le damos, bueno, en nombre a todas mis compañeras le damos las gracias por este momento tan amable y hacernos sentir importantes en nuestro trabajo. Informando para Canal 6, Ricardo Guerrero.